¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy respetuosa a los y las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante, nuestra invitada. Ella es una mujer con fuego en la sangre. Su pasión por la actuación la ha llevado a seguir un camino hacia el destino. A los quince años conoció de cerca la sonrisa de muchos famosos. Tan solo unos años después los motivos de luz la convertirían esas sonrisas en aplausos. A los dieciocho emprendió el vuelo del águila y se fue de su hogar. Sin embargo nunca ha estado lejos de los que realmente ama. Vivió en carne propia un melodrama que nunca esperó protagonizar el cáncer de mama. Pero para ella aún no llega la hora marcada y no caminó por la calle de la amargura. En los momentos más oscuros mantuvo la antorcha encendida. Le dio la vuelta a la enfermedad y esa vuelta le dio muchas vidas. Ganadora de cuatro arieles, maestra de actuación, buena para el baile, creyente del tarot y excelente cocinera. Esta noche en el minuto que cambió mi destino, un talento libre latino, Patricia Reyes Espino. La pati, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, qué bonita presentación, hilando los trabajos con la vida. Muchísimas gracias. Así es la vida misma, ¿no? Así es. Como la vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida, ¿no? Así es. ¿Cómo estás mi pati? Pues bien, aquí con la loquera del tráfico de nuestra ciudad, relajándose, tomándose aire, tomando aire, pero bien, gracias a Dios. Como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Bueno, aquí escogimos, ¿no? Porque uno podría irse a otro lado. Yo aquí escogí vivir. Pero vamos por partes. ¿Naces en el estado de...? Fíjate que no, eso dice Wikipedia, que yo nací en Oaxaca. No, yo nací en el DF, en el Hospital Español. Nace en la Ciudad de México, sobre Ejército Nacional. Exactamente. En el Hospital Español. Así es. ¿Hija de quién? Hija de Genaro Núñez, escalante, y Marta Reyes Espíndola González. ¿Y por qué no utilizas el Núñez? Pues porque cuando yo empecé para empezar la familia de mi papá, los Núñez Escalante, no, tampoco les gustaba a los Reyes Espíndola, pero menos a los Núñez Escalante. Todos eran abogados, notarios, y aparte había unas hermanitas que cantaban que se llamaban las hermanitas Núñez. ¿Me acuerdo? Entonces me pareció que era más bonito usar el apellido de mi mamá, que mi mamá me dijo, ¿tú quieres usar mi apellido? Úsa los tuyos también. Yo me llamo Patricia Verónica Núñez Reyes Espíndola. Pero nadie te ha dicho nunca o sí. ¿Qué? ¿Te han dicho Patricia? No, las cosas solo, las cosas oficiales, el IFE, el banco, los recibos de la luz, pero así si me hablan y dicen, perdón, esta Patricia no sé qué es, alguna llamada para venderme algo. O para cobrarme algo. Yo nunca debo, gracias a Dios. Oye, entonces nace en la Ciudad de México, ¿tienes dos hermanos? Tengo dos hermanos, mi hermana Marta y mi hermano Genaro, y soy la menor. Y voy a cumplir este año, el 11 de julio, 65 años. Qué bendición, ¿no? Fantástico, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Pues yo feliz de la vida, de haber logrado una carrera, tener energía con casi 65 años, que cumpliré en unos meses, creo que me ha tratado bien la vida físicamente, he decidido cosas como no restirarme, no pintarme el pelo, porque quiero ir haciendo los papeles que me van tocando en la vida. Sin embargo, nunca hice de joven, desde chica me pintaban canas, ahora ya no me las pintan, y me pintaban arrugues. Tienes hepatí, qué buen cutis tienes. Sí, me cuido. Para ni una cirugía, ni una restiradita. Ni me voy a hacer. Ni te vas a hacer. No. ¿Qué estudiaste? ¿Hasta qué año estudiaste y dónde lo hiciste? Yo estudié poco, fíjate, te he de contar, mira, yo padezco dislexia, entonces fui una mala estudiante en lo que se refiere, que no podía hacer cuentas. Me cuesta mucho trabajo escribir, a mí me vino a salvar las computadoras, que te corrigen. Hay dislexia y discalculia también que vienen muy pegadas, ¿no? Pues mira, no sé la discalculia, yo lo que sí te digo es que si en el pizarrón escribían 19, yo ponía 91. Letras que confundo, la E, bueno, la D y la B, no hay manera. Ok, la primaria, ¿dónde la estudias? En varias escuelas, porque por lo mismo, estuve en el Francesc Pasteur, estuve en el Williams, estuve en un colegio que se llamaba Colegio Roma, donde más estuve al final fue en el Francesc Pasteur. Y luego estuve, luego decidí que entonces como todo me costaba trabajo y yo quería ser actriz, entonces me metí a estudiar taquigrafía y mecanografía en una escuela en Polanco, que verdaderamente duré seis meses y nada, y me dediqué siempre a estudiar actuación desde los 15 años. Oye, a ver, nace en el Hospital Español, en el Francés. Porque era, vivíamos en Polanco, pues quedaba cerca el francés Pasterno, porque fuera yo a aprender francés, sino contrabajo por día con el español. Pues sí, también la secundaria 21 quedaba cerca. Bueno, tuve oportunidad de que me pagaran colegios de paga. Es a lo que iba, o sea, la situación económica de los Núñez Reyes Espíndola era desahogada, pues. Mira, mis papás se separaron cuando yo era muy chica y siempre vivimos con mi mamá. Y mi mamá trabajaba en lo que, era una ama de casa que no sabía hacer nada, pero en fin. Tuvo muchos trabajos y siempre nos mantuvo en un buen nivel, a pesar de que no era que obtuviéramos buenas, porque yo te puedo contar anécdotas que ahora de grande a mí me han hecho mucha gracia. Y decía yo, qué inteligente fue mi mamá. Por ejemplo, decía, este barco se está hundiendo y no tengo dinero. Vámonos de vacaciones. Tienes 10, 12 años, dices, no tenemos dinero, pero nos vamos de vacaciones. Está como incongruente, ¿no? O sea, cuando no había dinero, entonces comíamos mejor. Porque decía, es que nos tenemos que tratar bien para que la vida nos trate bien. Y yo eso lo aprendí con mi madre, que siempre nos sacó adelante. Yo trabajo desde muy joven y no siempre he trabajado de activista. Yo trabajé a los 15 años de enfermera de un dentista. Durante cinco años, ¿no? Te pasas a creer que un ratito. Y mientras, estudiaba yo actuación. ¿Asistente del dentista? Asistente del dentista. Llamaba Herbert Bettinger. Quise mucho y conocí a muchísimos actores. Ahorita, ¿no cuenta quién conoce después de la pausa comercial? Claro que sí. Todo es el minuto que cambió mi destino. Quizá el haber trabajado con ese señor dentista, con la... Bettinger. Yo no le entendí el nombre. Herbert Bettinger. Herbert Bettinger. Seguramente fue el primer minuto que cambió su destino. Y es Patricia Reyes Espino. Era muy bonito en la tina. ¿En la tina? Claro, acostada. No hay nada más bonito que un busto grande. Claro. Pero cuando sales de la tina, lo tenía parado en el suelo haciendo... Teniendo 25 años. Wow. Entonces, me quité como 7 centímetros de cada lado. ¿A quién conociste, Pati, ahí en ese consultorio? Mira, a Susana Alexander, a Brigida Alexander, a Dolores del Río, a Doña María Asúnsulo. Y tenía, de verdad, bueno, a María Félix, a Enrique Álvarez Félix, que iban con este doctor, y a Salazar, a Abel Salazar. Era gente que yo veía en el cine y de repente llegaban y yo me emocionaba y siempre les quería yo contar. Lo tenían con la boca abierta y en lo que salía el dentista le decía yo, yo estudio actuación, ¿no? Yo quiero ser actriz. Oye, y por ejemplo, el encontrarte a la doña que era como imposible, además siempre muy distante de todo mundo, por lo menos de los medios, ¿no? No, y también aquí era distante, era mucho más cálido. Tu hijo, ella llegaba, entraba, a veces saludaba y a veces no, y no dejaba que nadie estuviera adentro, solo el doctor. ¿Y nunca pudiste platicar con ella? No, fuera de buenas tardes, buenas así, no. Y no había el telefonito para hacerse las selfies. Iba poco. Afortunadamente, ¿no? Poco, conocí más a Dolores del Río, que después tuve oportunidad de trabajar con ella en Los Hijos de Sánchez. ¿Qué actrizotas, no? Y se acordaba de mí. ¿Tú no eres la que, eras la secretaria del doctor Bettinger, la asistente? Sí. Y si tú me platicabas que quería ser actriz, sí. Ya estaba en una película con ella, en Los Hijos de Sánchez. ¿Y qué te da por ser actriz? ¿En qué momento te das cuenta nací para esto? Mira, yo creo que eso es lo primero que hace, no que me cambiara el destino, que marcara mi destino, tener una claridad en mi vocación. Yo desde niña siempre dije, quiero ser actriz, voy a ser actriz, soy actriz, siempre. Yo creo que eso sí se lo tengo que agradecer a la vida, a Dios, al universo, la claridad de lo que quería ser. Yo nunca tuve dudas. Hice otras cosas por necesidad, porque tenía yo que trabajar para pagarme las clases de actuación. O sea, ¿tú has sido realmente actriz con una gran preparación? En el fondo sí, porque estudié con muchos maestros, que es como yo tengo mis escuelas. Adriana Rol fue mi maestra, Javier Mark fue mi maestro. Muchos maestros estuve porque siempre tomé cursos. El primer trabajo en la actuación, Pati, ¿cuál es? El primer trabajo fue en la cárcel haciendo una pastorela con el grupo del maestro Mariel. No nos pagaban. En el norte, en el sur. Nací en varias, no nos pagaban, era en diciembre y era como trabajo social, así como otros trabajos también hacen trabajo social. Un público muy especial. Sí, pero muy agradecido. Un público que no se puede ir. No se puede ir. No se puede levantar e irse si no le gusta la obra. Un público cautivo. Pero muy lindos y siempre, yo tengo muy buen recuerdo de esa experiencia ahí. Después incluso yo di clases en un reclusorio, di clases de actuación. De actuación, yo no sé hacer otra cosa. Ahí sí me pagaban. Los juntaba para mi gasolina, para mis cosas. Porque esta carrera en lo que arrancas, pues vives de prestado. ¿Y cuánto tiempo te duró el vivir de prestado? Pues un rato, eh. Mira, después vivía en un departamento que era de mi mami, pero si le pagaba renta, pues no se la tenía que pagar tan puntual como a cualquier casero. Juntaba yo, mi mamá tuvo una florería y yo echaba los arreglos en el coche. Y le decía, en lugar de que pagues al repartidor, tú hay el taxi o la camioneta, yo los reparto. Con eso pagaba yo, pues, mi gasolina. Porque desde muy chica sí me fui desde los 18 años. Oye, ¿y por qué te vas a los 18 años? O sea, como que no es, no se estila mucho que en el centro del país una chica a los 18 años se vaya de su casa. Pues mira, como no se estilaba mucho en el país, me fui a España. Era más fácil que ahí nadie me... Sí, este, en un viaje que fui a hacer con mi mamá, yo ya iba con un plan con maña de quedarme a estudiar. Y yo había juntado mi dinero y cuando me fui vendí mi coche, mi aparatito de música, mi cámara de fotos. Ajá. Y no gasté nada en el viaje y cuando llegamos a Madrid le dije, aquí me voy a quedar. Y tuve oportunidad de quedarme un año, muy joven. ¿Y trabajaste? Trabajé, sí. Casi todo el año que estuve, por eso me pude quedar. Porque en realidad me hubiera quedado tres meses. Trabajé con Carmen Sevilla en un espectáculo que se llamaba Telemusical en directo. Me enteré por alguien que había conocido en un teatro, que había un casting. Y fui y le dije, soy mexicana y tengo que trabajar. Y Carmen, bueno, mexicana, ella amaba a los mexicanos. Y yo le dije, tengo hambre y tengo que trabajar. Pero yo tenía hambre de escenario, pero no le dije el apellido. Ella dijo, ¿cómo? Aquí no puede haber un mexicano con hambre. Y me dio el trabajo y estuve diez meses de gira. Conocí toda España. Con ella, por supuesto, era extreando. Allá se formaban azafatas. Salía yo a limpiar el piano de Algueró. Tenía en total, en todo, dos frases. Una que decía a su kiki y otra que me preguntaban en un sketch del fútbol. Y me decían, ¿tú qué juegas? Y yo decía, la delantera. Y hacía yo así. Tenía yo mucho gusto en esa época. Y así estuve. Ocho, diez meses duró la gira. Cuando acabó la gira me regresé. Y hablando de eso, hablando de que tenía yo mucho gusto en aquel entonces, te lo quitaste, ¿verdad? O sea, tenía demasiado. Y como que no quedaba para actriz dramática. Y aparte siempre ha sido flaquita tú, ¿no? Era muy bonito en la tina. ¿En la tina? Claro, acostada. No hay nada más bonito que un busto grande. Claro. Pero cuando sales de la tina, lo tenía parado en el suelo, teniendo 25 años. Wow. Entonces, me quité como 7 centímetros de cada lado. Me los dejé normal, 34 B. Porque yo era D o C. Oye, Pati, te lo tengo que preguntar. Porque en algún momento de la entrevista te lo tengo que preguntar. Entonces, me parece muy cómodo preguntártelo ahorita. ¿Por qué no te casaste? Porque si a los 18 años tienes la libertad de irte con tu mamá y decir que te quedas, luego es muy difícil. Cuando regresé quise vivir sola. Nunca he estado sola, ¿eh? Siempre ha habido alguien. Siempre. Y alguien que... Alguien siempre dura, ¿no? No te pasa a creer. Yo tengo una relación de 25 años. ¿Estás enamorada? Claro. Por eso vivo feliz. ¿Qué fregón, Patricia? Yo no quería tener hijos. O sea, ya me estoy metiendo porque tú me lo estás platicando. Yo no te voy a preguntar. Yo no quería tener hijos. Porque tú siempre has sido una señora muy discreta en esa área. Sí. ¿No te gusta que nos metamos? No nos metemos. Está perfecto. Pero yo tengo por qué no me casé porque, una, nunca he querido tener hijos. Y, o sea, es como batallé. Esa era otra de las batallas, ¿no? Que la familia y la presión y la sociedad y que tenga un hijo. Hasta que acabé diciéndoles. A ver, yo nunca he jugado con muñecas ni cuando era niña. Yo cuando me regalaban muñecas o muñecos, los ponía de público y les actuaba. Nunca anduve con un muñeco. Yo soy animalera, tengo perros, tengo pericos, he tenido gatos, perros. Todo al mismo tiempo, ahorita tengo un perico de este tamaño y dos perros. Y parte de que podemos ser felices ha sido la discreción con la que he llevado. Pero el 21 de septiembre cumplo 25 años. Oye, y uno en la vida se va haciendo muchas preguntas. Porque a veces se trata la vida, ¿no? También de preguntarte y de retarte y de cuestionarte y de responderte y de quedarte con dudas. ¿Nunca temiste quedarte sola en un momento de la vejez si no llegas a tener hijos? Yo creo que yo me he organizado muy bien para tener una vejez asegurada. Y tengo muchos amigos, muchos, y amigas, muchas. Y mi familia somos muy cercanos. Yo sé que yo nunca voy a estar así como sola. Ni voy a acabar en la casa del actor. Es un asilo de viejitos, de Landa. ¿Sabes por qué no? Porque un grupo de amigos y amigas estamos pensando en hacer un asilo para nosotros en San Miguel de Allende, Guanajuato. Eso sí es envidia, ¿eh? Estamos ya pensando, ahorita que estamos jóvenes y que tenemos la capacidad, estamos viendo el terreno, estamos viendo cómo va a ser donde podamos tener perros, los que tenemos perros, pero donde tengamos servicio médico, donde tengas tu cocinita. Y que si quieres salir a comer, habrá un comedor comunitario, y si no, tú vives en tu casita, pero con servicio médico. Y si no caminas en San Miguel de Allende, que es una maravilla el caminar por ahí. Con enfermeras, o sea, lo estamos planeando desde ahorita. Chulada. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con lo tuyo. Lo que te ha mantenido y lo que te tiene, enfrente de una cámara de cine, de televisión, en una tabla de teatro, frente a un micrófono, que es la actuación de la recepción. Gracias. Y le dije, don Emilio, vengo a ver si me vuelve a hacer la prueba. Ya te dije que con esas cintas orejas, no. Me quito la valerina y tengo las orejas pegadas hasta con los híricos. La presencia estelar de Patricia Reyes Espindro, el minuto que cambió mi destino. Yo creo que el que es Perico Dómez es verde, ¿no? Estamos de acuerdo, pero hay muchas teorías. Que el actor, donde se hace, es en el teatro. Lo que trasciende es el cine y lo que les da de comer es la telenovela. ¿Cuál es la realidad, mi Pati? El teatro te hace pies, el cine te inmortaliza y la televisión te da popularidad. Yo decía que para mí era mi marido, mi amante y el gigolo. Porque el teatro, yo tuve un teatro durante muchos años y siempre me costó, pero me gustaba y lo quería hacer. Entonces era el gigolo. Vivía de mi marido, de la televisión y de vez en cuando me escapó con mi amante al cine. Ahora, en la vida hay muchos premios, pero hay de premios a premios. Está el premio Chicharrón, el premio de Mis Cuatitos, el premio de X, que todos se agradecen, pues son premios. Pero hay el premio Ariel, que es lo más chipocludo que hay para un actor del cine de este país. Así es. Y tú me has ganado cuatro. Qué chulada, ¿no? Sí, para mí han sido mis premios, realmente mis premios. ¿Por qué películas? Mira, yo fui escalando como en todo en la vida. El primer Ariel era de actriz de cuadro, por actas de Marusi. ¿Qué quiere ese actriz? Que no eres la estrella, que no eres, solo tengo dos de actriz, o sea, de cuando ya eres la estrella de la peli, que es por los motivos de luz y la reina de la noche. El otro fue por actas de Marusia y ya fue una coactuación. Pero el primero, primero, lo que llaman actriz de cuadro, una actriz que a lo mejor tienes dos escenas en una película que se llamaba Ahora sí tenemos que ganar. Entonces yo también en eso fui escalando, como todo en la vida. Creo que por eso siempre he sido muy ubicada, porque nada me ha sido fácil. 1985, año que debe ser muy especial para ti, para todo el país. El terremoto. 85, el terremoto que nos partió la madre a este país. Mira, ahí iba la primera vez que me invitaban a un festival internacional. El festival en España, que años después tuve suerte de ir al Festival de San Sebastián y también la película en la que he participado, Ganarse una Concha. Pero también esta película ganó los motivos de luz. Del 85, 32 años después, reestrenan la película en Guadalajara, hacen la remasterización, me invitan, pero también tembló. Entonces cuando van a pasar la película, yo no puedo ir a ver la película en el estreno, nunca la vi en el estreno con... Por la misma razón, por un mismo terremoto, un 19 de septiembre. Oye, Pati, qué película. Cada vez que te veo, creo que te lo digo. Qué actuación. Una madre que mata a sus hijos es... Yo recuerdo haberla visto en la semana de estreno y haber quedado muy impresionado con esos rostros tuyos, esos close-up que te hacían cerradísimo, cerra... Aquí, aquí el close-up. Básicamente, toda la película, aguantarlos de esa manera, sin gota de maquillaje, hablando de los motivos que te llevaron a asesinarlos a tus hijos. Mira, siempre quedó la duda, y hasta la fecha en la película, hay secuencias donde Felipe me decía, en esta que sí parezca que sí mataste a los hijos, en esta que no. Porque la duda siempre quedó si Elvira Luz Cruz había matado a sus hijos o no los había matado. Y yo, bueno, ¿qué voy a juzgar a la persona real? Nunca, pero tampoco juzgar a mi persona. Había escenas donde ella decía, no me acuerdo, los veía de medio cuerpo. Hay diálogos que me acuerdo, ¿no? Porque en la realidad ella decía que ella no los había matado, que a ella la habían golpeado, y que cuando ella despierta golpeada es que los niños están muertos. Yo en esa época, cuando se hizo la película, tuve oportunidad de platicar con algunas de las licenciadas que llevaron el caso, y había peculiaridades, como por ejemplo, cada niño que muere ahorcados, estaba ahorcado con nudos diferentes, dos con un mismo nudo y dos con otro nudo. Entonces, la defensa de Elvira, de la vida real, decían que había sido el marido y la suegra. En la película, no se ve, sale la suegra gritando, los mató a sus hijos. ¿Cómo recuerdas cómo te entregas para esa película? ¿Cómo te preparas? ¿Qué te dijo Casals? ¿Se metió, un director se mete en la mente del actor, le traspasa lo que él quiere, o deja que seas libre, o te deja que tú misma construyas un personaje tan fuerte como es? Te lo pregunto desde este lado del espectador, que somos la gran mayoría los que no somos actores, los que no sabemos cómo transmitir lo que tú transmitiste en esa película. Yo he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con muchos directores, pero con dos que dirigen por nota como directores de orquesta, que es Arturo Ripstein y Felipe Casals. ¿Cómo? Y bueno, con Arturo tengo la fortuna de doce películas. Con Casals hice las poquianches con un papel pequeño, luego años después me da el estelar de su película. Casi no difícil, ¿verdad? Los papeles. Y ellos sí dirigen por nota. Hay otros directores que te dan más libertad, te permiten que tú hagas. Arturo y Felipe. No, ellos traen la película filmada aquí y tal como la traen, así quieren que sea. Qué difícil, ¿eh? Sí. O sea, ¿dónde tenías la cámara? Así, enfrente. O sea, la tenías enfrente, perdón, me voy a acercar un poquito, pero era aquí, así, así. O sea, carajo, qué fuerza, qué intensidad. Y por ejemplo, había unas escenas donde hablamos... Perdón, que me clave con esta película, pero tú sabes que es una de mis favoritas. Ya ves que hay unas escenas donde de un lado y del otro estoy hablando con una de las actrices, con una de las presas, Lúñez Aldíbar, Paz Descanse. Era la misma celda. Es difícil trabajar así. Porque a la mera hora no estás viendo. Cuando tú ya ves público la película, pues estamos como ahorita tú y yo. Pero a la hora de la realidad, yo estoy trabajando nada más para la cámara, te ponen una mirilla y esa es la mirada de la actriz. Te ponen la mirilla y dices, esos son los ojos de Dunia. Y a Dunia, luego yo me salía, y entraba Dunia y decían, esos son los ojos de Patricia. Entonces, el cine es muy complicado. En el cine, si no estás muy preparado, si... Por eso digo que tuve la suerte de trabajar con esos directores. Bueno, trabajé con Emilio Fernández, trabajé con... ¿El indio? Sí, hice México Norte con él, que era pueblerina. Y me puso el mismo galán... Ese cuate que era... Qué personaje, ¿no? Y me puso el mismo galán que le puso a Columba Domínguez, don Roberto Cañedo. Con el pelo pintado, ya lo tenía blanco, yo estaba jovencísimo. Y le pintó el pelo de negro. Y bueno, ahí me operé las orejas porque siempre me había visto con el pelo largo así. Y el día que voy a las pruebas, me recogen el pelo y yo tenía mis orejitas, igual de chiquitas, pero paraditas. Entonces, me dijo, ¿tú crees que con esas hinches orejas puede ser estrella mi película? Y claro que no, no te puedo poner restirado. Y que salgo y que le hablo a Angélica Ortiz, que tenía la suerte, la mamá de Angélica María, y aquella me había ayudado mucho en el cine. Le hablo, me dijo esto, ¿te vas ahorita a ver a tal doctor? Y me fui y me operé las orejas y regresé a la siguiente semana a ver a Emilio con una balerina que se usaban en esas épocas. Y le dije, don Emilio, vengo a ver si me vuelve a hacer la prueba. Ya te dije que con esas hinches orejas, no, me quito la balerina y tengo las orejas pegadas hasta con los hiles. Dijo, ¿te operaste las orejas? Y le dije, sí, no te voy a hacer ninguna prueba del papel estudio. Ya van dos operaciones. Sí. Las boobies y las orejas. Sí. Hasta ahí eran las únicas dos. Sí. Estéticas ambas. Estéticas ambas. Por eso digo que la cara no, ya me toqué el cuerpo. Llegó una tercera. Una tercera por mí. Llegó una tercera que casi te quita la vida. Regresamos con esto. ¿Regresamos con el cáncer? Sí. Patricio se arresa, el minuto que me dice. Me operaron para ponerme un pezón. Me quitaron del cartílago de la oreja. Otra vez la oreja. Otra vez la oreja. Le decía, ¡ah, hombre! Ya les digo que era... O sea, entre oreja y boobies. Contesto el teléfono así, diga. ¿Ah? No, de regreso la presencia de doña Patricia Reyes es píndola. Me vas corrigiendo si caigo en alguna impresión. ¿Es verdad que sentiste una molestia, una bolita en un pezón? No, nunca sentí nada, fíjate. Nada, porque el cáncer no duele, silencioso. Yo no me revisaba, no me hacía las autoexploraciones que ahora estoy tan enterada y pido a las mujeres que las hagan. A mí fue una casualidad que mi hermana, mi hermana Marta, me dice hace mucho que no te haces nada. Yo me había hecho muy poca, muy... Se supone que después de los 40 te tienes que hacer una cada año y yo me había hecho creo que dos en toda mi vida. Y mi hermana es la que me dice hace un chequeo general hombre. Y yo le digo ándale, házmelo después de la boda de tu hijo. Sí, hazme la cita y voy. Y en eso yo iba a ser porque venía el 11 del 11 del 11 y mi número, yo nací un día 11 y soy del signo de cáncer, además. Justo ese día del 11 del 11 del 11 íbamos a ser en un parque que es que una prana mental para que me fuera bien. ¿Una qué? Una conexión mental de todos y ahí estaba varios amigos y amigas, éramos como ocho personas que íbamos a hacer, que nos íbamos a juntar para pedirle al universo no creas tú que le fuera bien al mundo, que le fuera bien a la colonia, todos vivíamos en la colonia Roma. Estaba bien, estaba padre. Estaba divertido. ¿A quién hacían daño? A nadie. Entonces, un poquito, yo me voy a hacer los exámenes un día 9 y el día 7 de los amigos que tenemos planeado hacer esto, estoy en su casa y yo tengo oportunidad de tener un cambio de casa también en la misma colonia. Y digo, ay, a ver, Banucci, échame el tarot a ver si me... Mario Banucci que es un tarotista venezolano. Ajá. Digo, échame el tarot a ver si me conviene que me cambie de casa. ¿Crees eso? Yo fui a... La pregunta era a ver si me conviene... ¿Pero si le crees a todo el tarot o no? Pues después de esto, claro que le creo. Primero me dijo que nunca me iba a cambiar esa casa. Nunca me cambié. Y estaba todo para que me pudiera cambiar. Nunca me cambié. Y luego empezó diciéndome, olvídate de la casa. Tienes una enfermedad peligrosa, hereditaria, está en el comienzo, por favor, chécate. Pero te vas al examen y te dicen... No, en el examen siempre se dice a ver que qué raro que te vuelvan a hacer la mastografía, que te piden otro examen ahí. Y a las 8 de la mañana del 11, del 11, del 11, el doctor me dice señora, tiene cáncer. ¿En cuál mamá era? En la izquierda. Y ese mismo día de ahí salí, fui al oncólogo y el día 29 de noviembre tuve una baja en el frente izquierdo y el C y para el 29... Ya lo tienes gracias a Dios muy superado. Siempre lo tuve superado, yo tenía mucha fe. Pero en ese momento, Patricia, te lo firmo que te cayó como una cubetada de agua fría. Yo me quedé paralizada, paralizada. No podía llorar, nunca perdí el sentido del humor. Yo le hablé cuando iba con mi hermana y mi hermana se puso a llorar y su hija estaba esperando que le avisáramos y yo le hablé y le dije Jimena, no es sagitario ni pisis ni a qué dicen que es cáncer. Tenía más fe que miedo porque además el tarot me había dicho que estaba muy a tiempo, me vio muy bien y estaba como resignada a decir, bueno, yo le pedí a Dios por supuesto, en San Miguel salía yo y ese año nuevo para pasar al año 12 me salía yo al patio y le decía Dios hijo déjame disfrutar la casa, tengo, este es el segundo año nuevo que va a pasar aquí Dios hijo déjame disfrutar la casa que tanto esfuerzo hemos hecho para tenerla. Pero como todo estuvo tan a tiempo yo la verdad que siempre tuve fe, por supuesto, tenía altares por todos lados, fui a ver a San Charbel, fui a ver a Tlaxiaco a la Virgen de Tlaxiaco, de Huacán. Ahora comencé a que echar de mano de todos. De todos y por supuesto de los médicos y de los arcángeles y San Rafael el médico y me dediqué a hacer un programa en la red que se llamaba Lupitolística donde hacía curaciones, todas me las hacía para mí por supuesto. Entonces el 29 de noviembre me quitan el seno y el 29 de mayo ya traigo yo mi seno no hubo necesidad de radioterapia, quimioterapia. porque estaba empezando. Encapsulado. No, ni siquiera, estaba empezando, estaban las células malignas allí. No se había acabado de hacer, el doctor me dijo que era mejor que me lo quitara, me dio opciones de quitarme la mitad, no, no, no. Dije, yo si fuera tu hermana, Rafael, se llama el doctor, si yo fuera tu hermana, tú te le harías a tu hermana, me dijo, yo le quito el seno completo porque sí, está empezando pero era un cáncer muy agresivo, quítame. Tan, tan. Y al final de cuentas te hacen muchas operaciones, te quitan, te ponen, te así, fueron cinco operaciones. Lo único que mi mamá me notaba raro. ¿Por qué cinco? Porque a ver, primero te quitan el seno, luego para volvértelo a poner, como te quitan piel, entonces te dejan una cosa que se llama un expansor que van llenando cada semana, entonces es otra operación. Para que vaya inflando la piel. porque ya no hay piel, no hay pezón, no hay nada, duele, se lo van poniendo y eso lleva a un proceso y tuve oportunidad de hacerme un estudio que hacen en Estados Unidos para ver probabilidades, por eso también no me dieron quimios ni radios porque salí el 6% de abajo de probabilidades de que se repitiera un cáncer. Es maravilloso, ¿no? Por eso es que no me dieron. Entonces ya luego te quitan este, te ponen el seno. Entonces ya ya tenemos tres operaciones. Con el implante. Ya te ponen el implante. Pero claro, el implante no tiene carita, ¿no? No tiene pezón, no tiene... Luego me operaron para ponerme un pezón. Me quitaron del cartilado de la oreja. Otra vez la oreja. Otra vez la oreja. Le decía, hambre. Ya les digo que era... O sea, entre oreja y boobies. Contesto el teléfono así, diga. Y luego, pues hacer... Porque el pezón es la bolita y la... No se llama aureola, pero yo le digo aureola porque es como una aureola. O sea, la parte de... Aureola. Nunca he sabido bien cómo se llama. Yo le digo la aureola. Como tú y yo no sabemos la parte de... Ah, sí. Alrededor del pezón. El pezón es la bolita y luego ahí me dicen que hay que hacer un injerto y pregunto de dónde te quitan y te dice... Me dice el doctor que la piel que más se parece es de los labios vaginales y dije, no, me niego. No soy hermana de Johnny Laboriel y no me voy a dejar hacer eso. Entonces, me lo tatúo y luego el pezón se hizo chiquito y entonces me lo volví a tatuar ahora en tercera dimensión. Entonces, de vista queda perfecto. En la realidad tengo un pezón mucho más chiquito que el de junto, pero de vista están iguales. ¿Se siente igual? ¿Tiene sensibilidad? No, por supuesto que no. El lado izquierdo no tiene, pero el derecho tiene lo suficiente. El doble. O si no el doble por lo menos quedó bien. No, o sea, mírate, cuento ya, cosas de risa. Ahora que leías La Calle de la Amargura, la terminamos un diciembre y pasía frío. Salía yo de prostituta con una faldita muy cortita y una blusita. Entonces, pues claro, las mujeres cuando nos da frío se paran los pezones. Pues a mí nomás se me paraba uno. O sea, el otro era en tercera dimensión. Entonces, yo buscaba la manera de poder ponerme la mano así o así para que no se viera que no se levantaba ese asunto. Claro que no. No, no se siente nada. Por supuesto que no sientes nada. Ahora, no se te vuelve a caer nunca, ¿no? Una ventaja tienes. Claro. Que en lugar de que me quedara una de 60 pues me quedaron dos de a 30. A lo que te dedicas te da la posibilidad de ser muchas. O sea, ya hablamos de la asesina, ahorita me acabas de hablar de una prostituta. Una señora prostituta. Las buenas. Y te han tocado ser la buena buena, la nana, la buena, la nana, la amargada, la golfa, la ladrona. ¿Cuáles te divierten más? Mira, a mí me divierten más las malas. Son más divertidas. Pero he hecho de buenas unos muy lindos. Quintina era un personaje entrañable para mí que era de los hermanos Reyes que era una mujer muy buena, muy alegre, me gustaba mucho en un camino hacia el destino, hacia una nana muy linda, muy tierna. Entonces, hay personajes de buena que me han gustado mucho pero hay personajes de mala en las novelas que me han gustado más, el extraño retorno de Diana Salazar, que era entre mala, rara. ¿No? No, pues no es fácil ser actriz. No, pero era bien padre cuando la veo en las fotos. Digo, qué cara extraña tenía Jordana. Oye, déjame hacer una pausa, regreso para la recta final. Tú peleas los papeles, los perreas, los grandes papeles, eres maestra de actuación, Hollywood te llama, todo el mundo se pelea por Hollywood, te abre las puertas con estos amigos. para los de Estados Unidos, sin conocer a nadie, sin tocar puertas, una amiga mexicana que sí está ahí tocando puertas, entero querían una actriz latina, le puedo dar el teléfono a estos representantes, me llamaron, hice el casting y me lo dieron. ¿Cómo llega un papel a ti? Mira, durante muchos años, y tú lo sabes, pues fui exclusiva de una televisora donde no iba yo a castings. Tu programa se llama El Minuto. El Minuto que Cambió Mi Destino. Fíjate que ahora mi destino cambió en el minuto que me dieron las gracias porque empecé a hacer castings y empecé a tener otro tipo de papeles y otras oportunidades. Digamos que de los últimos hice cuatro y de esos cuatro me dieron dos con muy buenos papeles. Muy buenos. Muy buenísimo. Y para los de Estados Unidos, sin conocer a nadie, sin tocar puertas, una amiga mexicana que sí está ahí tocando puertas, entero querían una actriz latina, le puedo dar el teléfono a estos representantes, me llamaron, hice el casting y me lo dieron. Oye, pero eras exclusiva de Televisa, dejas de serlo, pero pues tienes unas escuelas que es una rentita segura, ¿no? No solo eso, a mí Televisa me dio la oportunidad en los 32 años o 33 que estuve, como siempre tuve la exclusiva, primero se llamaban becas, después, mucho tiempo después se llamaron exclusivas, pero yo le debo a Televisa que me ayudó a tener un hombre en la televisión, yo ya hacía cine antes, pude seguir haciendo cine porque si hubieran nada más hecho televisión probablemente no me hubieran llamado para el cine. Claro. Y tengo mis cinco escuelas que también pude hacer gracias a que tenía yo un dinero seguro mes con mes de Televisa y que me daban un trabajo seguro, ¿no? Patricia Reyes Espíndola, gracias por estar aquí hasta siempre. Gracias a ti. Gracias por darme la oportunidad de verte, de conocerte, de reconocerte y de decirte que me gusta mucho lo que haces. Yo siempre muy agradecida contigo que ha sido durante toda mi carrera siempre me has apoyado mucho. Muchas gracias. Hasta siempre. Es Patricia Reyes Espíndola, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted, su presencia próximo sábado, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, hasta siempre. Gracias. Gracias para ti. ¡Bravo! Gracias. Bueno, lo que pasa es que mi madre quedó viuda muy joven, mi papá se mató en un accidente ecuestre y desafortunadamente tuvo un desprendimiento de todas las vísceras y se murió. Cuando estás chiquito, seis, siete años, ocho años, pues eres de la pandilla, ¿no? Y chiva quien se raje, pues como. ¿Y dura poco tu matrimonio? Sí, no aguantaba que yo fuera actriz y no le parecía. Y me dio un patadón, un caballo, pues me vio el doctor que estaba de guardia y me dijo que tenía que ser por cesárea porque era peligroso porque tenía el cordón ombilical enredado en el cuello. para que yo resucitara porque nací morada. Y bueno, pues tampoco hay que tener miedo, si te toca, pues te toca, ¿no? Me acuerdo de algo importante que me decía Ernesto Alonso, es el tiempo de los demás, no más es el tuyo. Hay técnicos, hay una producción, hay gente que está invirtiendo en ti. ¡Gracias!